Evangelio de hoy, lunes 6 de mayo. Muy buenos días. En este lunes continuamos el Evangelio siguiente que escuchábamos ayer, como Jesucristo despidiéndose de sus apóstoles, de sus discípulos, de sus amigos. Les daba esos consejos, esas recomendaciones, amaos. Hoy nos habla de cuál va a ser la verdadera realidad con la que nos vamos a encontrar. Somos débiles, flaqueamos y tenemos muchas veces ese miedo, ese reparo. Y por eso nos dice que cuando nos envía el Espíritu de la verdad, él mismo es el que, de parte del Padre, nos va a ir recordando todo y además va a ir dando testimonio de quién es Jesús y de lo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que decir, pero que no podemos olvidar una cosa. Y es que si a él lo han perseguido, que si a él lo han calumniado, que si a él lo han juzgado, lo han señalado, el que de verdad es testimonio de él va a pasar por las mismas pruebas. Y dice, y os lo digo para que cuando ocurra, recordéis que ya os lo he dicho, que no os pille de sorpresa, porque realmente el que defiende la verdad de Cristo vivo y resucitado y de las bondades de su nuevo reino, el que él ha querido instaurar, basado en la justicia, en el amor y en la paz, será perseguido como nuestro maestro lo fue, pero tendremos la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Defensor. Buen día en el Señor.